Bueno, tratar de construir otras alternativas también, ¿no? De eso se trata. No, hablo como colectivo, digamos. Fue un día particular para nosotros también ayer, porque hubo mucho recuerdo de mucha gente. Me parece que también está bueno agradecer a mucha gente que los recordó a Chillo y a Juli, por su laburo, digamos, ¿no? Gente que compartió con ellos espacios y tiempos, o que me dio mucha ternura Marcos Clavelino, puso una computadora en la Facultad de Periodismo de un pibe que tenía la foto de Chillo. Y entonces Marcos se acercó y le preguntó si lo había conocido. Y le dijo, por este tipo estudio periodismo. Me parece que esas cosas están buenas dentro de la pobreza que existe y de todo lo que podemos criticarnos y criticar. Pero también ayer muchos nos acordamos de eso. A veces cuando los pibes arrancan, yo digo, para llegar acá, a este lugar que nosotros llegamos, que ves tan cómodo, tan bonito, tiene el aire, la silla es linda, el estudio hermoso, la luz, el coso, el arma de humo. Nosotros pasamos por lugares muy feos. Nos sentamos, es cierto, cuando lo contratamos a Julián Morales para quedar gimnasia, Julián se sentó en la escalera de calle 7, porque no había sillas. Y si yo usaba el cajón donde se sentaba, ese era un bafle, no sé qué era. Yo sentaba en el bafle y yo quedaba parada y el que venía invitado a la charla, como si cuando yo te lo había hablado con vos, sentaba en el escalón. Así eran las reuniones de trabajo, en 2, 2, 1 en aquel momento. Y así lo contratamos a Juli. Bueno, Osvaldo dijo, este es el mejor alumno que tengo. Y se iba José Arrien, un gran valor de esta radio, un gran periodista, un gran, un loco, José. Y a Juli lo contratamos ahí. Y yo digo, en esas cosas de recuerdos y de cosas que se fueron construyendo, el otro día charlábamos con las chicas acá y decíamos, José Arrien se fue por esta radio a cubrir un partido de gimnasia a Jujuy en micro. Chillo le dio 100 pesos. ¿Cuándo? Era hace un año y medio. Con 100 pesos. 100 pesos. Lo subió Ravena al flechabús que teníamos canje, lo subió un jueves. El partido era el sábado. 100 pesos. 100 pesos. Y volvió el martes. 100 pesos. Su hotel era el micro, porque no teníamos plata para el hotel. Entonces José durmió de ida y de vuelta en el flechabús, que era cama, era coche cama, guarda, no éramos tan miserables. Sí. Comió en el micro y yo me acuerdo que cuando... Hizo una cobertura extraordinaria con las que siempre hacía José cuando estaba en la radio y cuando volvió le dio el vuelto a Chillo. El vuelto. El vuelto. Y Chillo, que era bastante hijo de puta en esas circunstancias, se lo agarró. Un hijo de... No, hay que ser mal tipo para agarrarle el vuelto que siempre es un pibe que estuvo arriba del micro. Claro. Y a Julián Morales un día llegó a Tucumán cagado de calor, cagado de calor que tampoco había plata para el hotel. Con el mono Monetti iba mucho, viajaban los dos en el flechabús y el mono siempre le tocó mejor viaje. De una vez le dieron whisky, champán, le tocaban mejores coches que a Juli. Y hacía mucho calor y preguntó si podía gastar para ir a bañarse a algún lado. Y Chillo le dijo hay unas estaciones de servicio que tienen unas canillas al lado de vos y lavate las patas un poco la cara y andá a laburar. Hay una frase no sé quién la puso en el Facebook que decía Chillo alguno de los chicos de acá antes de periodistas tienen que ser hombres. Sí. Lucio. Lucio. Sí, el crono. Creo que está dentro de esa consigna. Lavate las patas andá. Sí, y volvé. Y me parece que eso también lo formó a los pibes en darse cuenta del sacrificio pero no por nada en particular sino porque después vos en el crecimiento todo vas valorando todo lo que tenés. Curtite la alegría. Claro. Y la verdad que nunca se quejaron no es que se quejaban de nada lo disfrutaban y querían viajar. Yo cuando dijimos de ir a Jujuy en micro seis días dije no me parece un poco mucho la verdad no sé no sé si irá pero el entusiasmo de la Jujuy el día y pico tarda el ser. Claro, por eso el tema de manejarte en la carencia y con pocos recursos y demás obviamente que te forma sería obviamente lo deseable que no existen que no tuvieran que pasar por esas cosas pero cuando estás armando un medio ya que estamos autorreferenciales estuvimos tan autorreferenciales yo viajé tuve el primer viaje al exterior en un diario nacional a los treinta y cinco años ponen treinta y cuatro treinta y cinco años ponen después de haber administrado pobreza durante muchísimos años quince ponele en medios más chicos más humildes me acuerdo que no podía creer que me habían dado digamos un fajito de dólares una notebook iba en avión y tenía alquilado un auto allá claro bueno y el hotel qué sé yo esto es el paraíso digamos los pibes que tenían que recién arrancaban en ese diario también y que era su primera experiencia laboral venía esto en Buenos Aires de TEA a laburar ahí como primera experiencia rápidamente a los no sé seis meses un año cuando empezaron algunos conflictos salariales y demás empezaron a querer irse diciendo que esto es una mierda ¿no? y el tema de las salariales en ese diario era muy complicado pero digo yo les decía pero vos arrancaste jugando primera ¿no? otras cosas son más digo llegás y arrancás laburando sin tener mucho de qué quejarte salvo bueno pero esto de haber de tener primero una digamos un paso por la carencia te hace claro te forma y te ayuda a valorar después cuando viene más o menos bueno a entender un montón de cosas que tienen que ver con eso con ir creciendo porque en realidad no es que toda la vida queríamos que fuera así pero todos pensábamos que si poníamos un poquito el cuerpo íbamos a llegar a tener esto igual coincido Juan no es la idea no es la idea